Hoy tengo la verdad, el placer y la satisfacción de haber logrado por primera vez armar un grupo multidisciplinario, público y privado, en lucha de las enfermedades transmisibles por alimentación. Algo que nos está preocupando tremendamente con el tema de Salmonella. Entonces, para nosotros tiene una gran repercusión en todo sentido. Por eso hemos armado médicos infectólogos, hemos buscado médicos y bioquímicos epidemiólogos, también científicos del CONICEF y cámaras de hoteles y gastronómicos. Todos estamos trabajando porque consideramos algo muy importante para tratar de erradicar este gran problema que tenemos. Conformamos una mesa multidisciplinaria para abordar el tema de Salmonellosis, tocando diferentes puntos, por un lado la atención médica, el diagnóstico de laboratorio por parte de los pacientes, tanto a nivel de biología molecular como en la bacteriología tradicional. Las recomendaciones que nosotros damos en general es que nosotros tenemos que seguir preservando y teniendo en cuenta todo lo que se refiere a manipulación de alimentos y el manejo seguro de los alimentos. Hay un sinfín de productos que requieren refrigeración, que requieren mantener la cadena de frío y sobre todo mantener la cadena de procedimientos desde que se adquiere el producto, todo el proceso de manufacturación, el proceso de expendio, entrega y de consumo. Finalmente tenemos que decir que ante consultas de cuadros gastroentéricos, no a la automedicación, debemos realizar la consulta a nuestros servicios de salud, pero sobre todo informar los lugares en donde nosotros hemos adquirido los alimentos y donde nosotros sospechamos que ese alimento es el que me ha ocasionado la enfermedad. Si hay reuniones familiares en donde pudieran haber varias personas que se enfermen, informar la cantidad de personas, cosa de que nosotros realicemos la entrevista de vigilancia epidemiológica a estas personas para saber cuántos estuvieron expuestos, cuántos se enfermaron, cuántos no se enfermaron, cuáles son los probables alimentos que están involucrados en esta enfermedad transmitida por alimento para poder actuar en consecuencia y mejorar toda nuestra atención y estrategia de vigilancia para que no aparezcan más casos de fiebre paratifoidea o por lo menos disminuirlos considerablemente. ¡Gracias!